Estamos aquí en Luna, diseño y confecciones con Diana Giraudo. ¿Cómo estás, Diana? Hola, muy bien, Silvina. Gracias por venir. Bueno, junio es el mes de papá y en ese sentido vamos a mostrar un poquito acá la ropa que tenemos para los caballeros. ¿Qué van mostrando? Sí, a ver, algunos buzos. Algunos buzos. Sí, ahí está para quedar bien. Con barcucha, los bolsillos. Nosotros también tenemos lo que es las camparitas tejidas. Camparitas tejidas, ahora que se viene el frío. Ya llegó el frío, en realidad. Ya llegó el frío y estamos bien provistos para abrigar a los papás. Bien. Y a los hijos y a los tíos y a los primos y a los sobrinos, no hace falta que sea papá. Ahí usted, señor, ¿qué me dice? Ahí se presenta. No, está muy lindo, muy lindo, muy bien presentado, bien surtido. Es un negocio bien, bien actual. Bien actual. A ver, por ejemplo, mídase y haga la moda de las gorras. A ver, ¿cuál le queda bien? ¿Cuál le queda mejor? ¿Cuál le sugiere a los papás? ¿Cuál le sugiere? Total, esto es así, se puede ver de ahí. Se cubre muy bien para el frío, es un accesorio muy útil para esta época del año. Y eso, por ejemplo, si se lo regalan para cualquier ocasión, puede ser, porque también puede haber alguien que cumpla los años de junio. Los geminianos pueden cumplir, sí, o por cualquier cosa. Sí, va muy bien para los regalos de junio. ¿Queda bien? Sí, muy lindo. Muy lindo, ahí está. Me ha mejorado, bueno, sensiblemente el aspecto. Le ha mejorado sensiblemente el aspecto, Diana. Qué buen cliente que tiene. Claro. Amigo también. Es lo que siento yo, no sé. Sí, es verdad, es verdad. Le ha mejorado, va a tener que decir algo así. Bueno, y a ver, por acá. Ahí se queda. A ver, puede mostrar también, ¿qué podemos mostrar, Diana? Gin, si te interesa, muy lindo calce. Sí. El asesados hasta el talle 80 tengo. Hasta el talle 80, si escuchen acá. Acá no tenemos problema de talle, Diana, ¿no? No, 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 no. Ahí está, hay colores clásicos y colores modernos. Modernos, clásicos, no. Bueno, de última, como decís yo ahora. Por eso frecuento el negocio. Por eso frecuento el negocio. El nombre que me va a decir. Eduardo. Eduardo, bueno, Eduardo frecuenta el negocio por eso, Diana. Sí. Este tiene todo el surtido. Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Ahí las camperitas del godón también. Chombas. Las chombas. Mirá qué buenas que están. Sí, sí, sí. Y ahora se usan todos esos tonos en esa palita de colores. Sí, en esa palita. En el color que quieras. Si querés liso también hay. Yo sigo con la bola. Dale, mirá. Sigue con la bola. Hay medias también, choquetes. Bueno. Lo único que no tengo es calzado, pero bueno, es lo que me falta. Ahí está. Bárbaro. Dios mío. Hermoso. Ayer no tenemos lo que es dama. Muy bien, Diana. Diana, mostrame un poquito. Candelaritas tejidas. Hay una cosa que es muy importante. Acá que Diana le da y le pone mucho énfasis en el tema de los talles. De los talles. Porque no hay cosa más triste que salir a comprar ropa y que no encuentres. Que no entres en ella. Que no entres en ella. Acá sí entras. Bueno, y aparte me decías de lo que está o pueden venir a lo mejor. Puede ser para un evento, para una fiesta especial o bien porque sí, porque quieren algo. Hay cosas, hay ropa que no hay en talles grandes, pero la puedo confeccionar. El agua medida, en el color que quieran, del tamaño. Bueno, quinceañeras, novias, madrinas, egresadas, viajes de vacaciones. Lo que quieran se puede confeccionar. Solamente tienen que venir y nos ponemos de acuerdo y vemos qué es lo que necesitan. Se sacan las medidas y punto. Se sacan las medidas y se empieza a trabajar. Todo muy personalizado, muy... O sea, yo me encanta el trato con... El charlar y conversar y saber qué es lo que necesitan y para qué lo quieren. Ni qué sentimientos quieren darle a esa ropa. Porque eso no es solamente ponérsela y ya está. Es un sentimiento. Cada momento, cada vez que uno se va a poner una ropa, a todos nos pasa. Por más que querramos ser... Ay, somos... Me he visto rápido y me voy. No. Cada momento tiene su ropa. Cada momento y cada sentimiento y cada ocasión. Porque una vez se viste de una forma y no siempre se viste de la otra. Claro, sí. Situaciones distintas y distintos sentimientos que nos mueven a... Pero sí, estamos tallas especiales y conférense la medida. Tenemos las chalinas, tenemos también, por otro lado, los chales, ¿no? Porque vienen en esta época. Sí, las chalinas más finitas, los que son un poquito más abrigados. Acá, vamos a mostrar un poquito, Diana. Mira, estas aquí, estas son equipos urbanas, coponchitos. Claro, para ahora. Son cantos, no son los coloridos que se usan, pero son clásicos y bonitos. O sea, sí. Sí, sí, sí. A gusto. A gusto. Claro. A gusto del cliente. Bueno, acá estas remeras están hermosas. A ver, mirá. Allá las remeritas. ¿Verdad? Si podemos girar un poquito. Mirá, mirá las remeritas. Quedan divinas. Muy buenas. Y estas son diseños exclusivos de mi creatividad. Ay, qué bueno. De combinaciones. De telas, dos telas distintas, para que queden diferentes y no sean, que sean originales. Claro, para aquellos que no les gustan los repetitivos, que vas a una fiesta y todo con lo mismo, no. No. O que salgan a la calle y con todo con lo mismo. Todo igual es no. Hay que animarse a vestirse con lo que a uno le gusta. Como dijo el chiqui, así no, Diana. Así. Así, igual, no. No, y uno tiene que ser siempre original. Eso es lo que queremos. El espíritu de una diseña y confecciones es que sea cada cual tenga su espíritu y su esencia. Que muestre lo que es. Bárbaro. Eso es lo que trato de hacer con cada diseño, cada prenda, muy personalizada, muy especial. Y acá, el jean de damas también, hasta el 60 y después los más clásicos hasta el 70. Perfecto. Bueno, así que pasamos, recordamos la dirección, Diana. 25 de mayo, 156. 25 de mayo, 156. Número de teléfono. 154-278-368. Diga, hola Diana. Hola, Diana. Viste cómo era, hola, Susana. Hola, Diana. ¿Sí? Bueno, Eduardo, ¿qué le pareció todo el recorrido? Muy lindo. Y ahora que vemos, sí, sí, va a tener que llevarse la gorra, porque decía, la gorra, ¿cómo era? ¿Qué dijo? La gorra, Ricardo. Me mejora mucho, sensiblemente me pone más. Sensible mejorado, dijo. Sí, muy mejorado. Sensiblemente mejorado. Hasta la sensibilidad movemos. Que te haga. Mueve muy sensiblemente. Y pide prendas que tiene en su... Ahí está, ¿te gusta ese eslogan? ¿Te gusta para que quede? Sí. Lo vamos a redactar, lo decimos así.